La sonda espacial lanzada por China aterrizó con éxito en la cara oculta de la luna el jueves, informó la Administración Espacial Nacional China, CNSA, por su sigla en inglés, definiendo el suceso como el primer hecho histórico en el programa espacial del país. La sonda Chang'e-4, lanzada en diciembre, aterrizó sin sobresaltos y transmitió la primera imagen a corta distancia de la cara oculta de la luna, afirmó la Administración Espacial Nacional China. No te pierdas, China logra el primer alunizaje jamás realizado en la cara oculta de la luna. La luna se encuentra en rotación sincronizada alrededor de la Tierra, por lo que emplea el mismo tiempo en realizar una traslación alrededor de nuestro planeta que en rotar sobre su propio eje, de manera que no podemos ver su cara oculta o, lado oscuro. Anteriormente, otras naves espaciales pudieron observar esta cara oculta, pero ninguna aterrizó en ella. Te puede interesar, Jesús lo hace de nuevo, convierte tradicional rosca. De Reyes en una de Conejitos de Chocolate el aterrizaje, levantó el misterioso velo, de la cara oculta de la luna. Y, abrió un nuevo capítulo en la exploración lunar de la humanidad, dijo la agencia espacial CNSA en un comunicado. En su página web que incluía una imagen en color del cráter de la superficie lunar tomada con un objetivo. Gran angular, la sonda, que tiene un módulo de aterrizaje y cámaras para grabarlo, aterrizó en un área localizada cerca del polo sur de la luna en el cráter Von Kárman después de entrar en la órbita lunar a mediados de diciembre. Lee también, un muñeco de nieve, así es como luce el objeto celeste más lejano del sistema solar LAS. Objetivos de la sonda Chang'e-4 incluyen observación astronómica, inspección del terreno lunar, la forma del relieve y la composición mineral. Así como medir la radiación de neutrones y átomos neutros para estudiar el entorno de esta cara oculta. Gracias por ver el video.